Edith Aboud, nacida en el año 1876, el día 26 de septiembre en Grand Island, Estados Unidos. Hola, soy Edith Aboud. Fui economista, trabajadora social, educadora y escritora. Nací en Grand Island, de los Estados Unidos, y fui una de las pioneras del trabajo social. En 1893, me gradué de la escuela de Bromwell Hill, un internado para niñas en Omaha. Mis padres tomaron la decisión inmediata de que no asistiera a la universidad, dada las circunstancias, ya que se originó una sequía que golpeó a Nebraska y que los llevó a una depresión económica. En lugar de ir a la universidad, inmediatamente, comencé a enseñar a la escuela media, en Grand Island, Nebraska. Mientras estaba en la Universidad de Chicago, trabajando en mi doctorado, conocí a la activista y profesora Sofonisca Breckenrad, con quien publicamos múltiples estudios. En 1905, me gradué de la escuela de cívica y filantropía de Chicago, y estuve, obtuve mi doctorado en Economía y Política. Mi carrera temprana comienza en 1907. Me dediqué a enseñar economía en Wesley College, y en el año 1908, se me dio la oportunidad con Sofonisca Breckenrad. En ese entonces, era directora de la investigación social en la independencia, en la escuela cívica y filantrópica en Chicago. En 1936, dentro de las obras más destacadas que hicimos en colaboración con Breckenrad, tenemos las siguientes. Mujeres en la industria, de 1910, que detalla los salarios y las historias laborales de las mujeres, desde un punto de vista económico. Fue un hito en los escritos de la economía feminista. El niño delincuente y su hogar, en 1912, obra que fue creada en base a estudios de la delincuencia juvenil en Chicago, que trata de investigar, a través de las familias y sus hogares, el por qué se desarrollaba la delincuencia en los párvulos. El verdadero problema de la cárcel, en 1915, relata cómo era la estadía de los presos, y las humillaciones que debían vivir a diario, las condiciones precarias que llevaban, en donde, relato algunos reos, se encontraban encarcelados por no costear la fianza. En este trabajo se logra definir los elementos específicos del sistema judicial penal, en donde se defienden los problemas sociales asociados con el encarcelamiento. Ausentismo escolar y no asistencia a las escuelas en Chicago, 1917. ¿En dónde investigamos el por qué de las inasistencias en las escuelas de jóvenes y niños? Nuestra investigación fue de aspecto social en la legislación, sobre educación obligatoria y el cumplimiento de las leyes del trabajo infantil. En 1924, fui nombrada decana y en 1927, en dedicación a los intereses científicos y profesionales del trabajo social, en colaboración con Breakthrough, establecimos el distinguido periódico académico, Social Service Ready, publicado por University of Chicago Press. Mi carrera posterior fue una experta en los temas de inmigración. Trabajé en reformas que acabarían con la explotación de los inmigrantes, en donde me asignaron el cargo de presidenta del crimen y extranjeros nacidos de la Comisión Wickerche, Nacional de Observancia y Ejecución de la Ley. Durante toda mi carrera me dediqué a abordar la asistencia social y la adopción de normas humanas. También trabajé con mi hermana en colaboración para combatir males que se presentaban en la sociedad, donde se ejercían los maltratos de migrantes hasta los abusos infantiles del trabajo social. Edith pasó sus últimos años viviendo con su familia, donde murió de neumonía en 1957. Dejó su patrimonio en la Biblioteca Pública. En el momento de su muerte, Editha Vogt, en 1957, Weiss Mijen, de Social Service, escribió, La historia incluirá su nombre entre los pocos líderes que han hecho construcciones verdaderas al campo de la educación. Además, con ella, el trabajo social ahora ha tomado su lugar como una profesión establecida. Ella, más que cualquier otra persona, dio dirección a la educación requerida para esa profesión. La posterioridad no olvidará logros como estos. La posterioridad no olvidará logros como estos.